Cuento, El Barril de Amontillado, de Edgar Allan Pooh Había yo soportado, hasta donde me era posible, las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que proferí amenaza alguna. Me vengaría a la larga. Esto quedaba definitivamente decidido, pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador. Y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Ténganse en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía este Fortunato, aunque en otro sentido era hombre de respetar y aún de temer. Enorgullecíase de ser conacio en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que fijen se adapta al momento y a la oportunidad, a fin de engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y en alhajas, Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas, pero en lo referente a vinos añejos procedía con sinceridad. No era yo diferente de él, en este sentido. Experto en vendimias italianas, compraba con largueza todos los vinos que podía. Anochecí allá, una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema, cuando encontré a mi amigo. Acercóseme con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía. Disfrazado de bufón, llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentí tan contento al verle, que me pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. Mi querido Fortunato, le dije, qué suerte haberte encontrado. Qué buen semblante tienes. Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo? Exclamó Fortunato. ¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! Y a mitad de carnaval. Tengo mis dudas, insistí. Pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes. No pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio. Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y quiero salir de ellas. Amontillado. Como estás ocupado, me voy a buscar a Lucresi. Si hay alguien con sentido crítico, es él. Me dirá que... Lucresi es incapaz de distinguir entre Amontillado y Jerez. Y sin embargo, no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo. Ven, vamos. ¿A dónde? A tu bodega. No, amigo mío. No quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado. Y Lucresi... No tengo nada que hacer. Vamos. No, amigo mío. No se trata de tus ocupaciones. Pero veo que tienes un fuerte catarro. Las criptas son terriblemente húmedas. Y están cubiertas de salitre. Y están cubiertas de salitre. Vamos, lo mismo. Este catarro no es nada. Amontillado. Te has dejado engañar. En cuanto a Lucresi es incapaz de distinguir entre Jerez y Amontillado. Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo. Yo me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome una roquelaure dejé que me llevara apresuradamente a mi palazo. No encontramos sirvientes en mi morada. Habíanse escapado para festejar alegremente el carnaval. Como les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes expresas de no moverse de casa. Estaba bien seguro de que todos ellos se habían marchado de inmediato apenas les hubo vuelto la espalda. Saqué dos antorchas de sus anillas y entregando un afortunato, le conduje a través de múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una larga escalera de caracol, mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresor. Mi amigo caminaba tambaleándose y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro. El barril, dijo. Está más adelante, contesté. Pero observa las blancas telarañas que brillan en las paredes de estas cavernas. Se volvió hacia mí y me miró en los ojos con veladas pupilas que destilaban el flujo de su embriaguez. ¿Salitre? Preguntó después de un momento. Salitre, repuse. ¿Desde cuándo tienes esa tos? El violento acceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. No es nada, dijo por fin. Vamos, declaré con decisión. Volvámonos, tu salud es preciosa. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz como en un tiempo lo fui yo. Tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso. Volvamos, pues. De lo contrario, te enfermarás y no quiero tener esa responsabilidad. Además, está Lucrecy. No voy a morir de un acceso de tos. Un trago de este medoc nos protegerá de la humedad. Bebe, agregue, agregue, presentándole el vino. Mirándome del soslayo, alzó la botella hasta sus labios, detúvose y me hizo un gesto familiar mientras tintineaban sus cascabeles. Brindo, dijo, brindo, por los enterrados que reposan en torno de nosotros. Y yo brindo porque tengas una larga vida. Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. Estas criptas son enormes, observó Fortunato. Los Montresor, repliqué, fueron una distinguida y numerosa familia. He olvidado vuestras armas. Un gran pie humano de oro en campo de Azur. El pie aplasta una serpiente rampante, cuyas garras se hunden en el talón. ¿Y el Ema? Nemo me impune la cecit. Muy bien, dijo Fortunato. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El medoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados. Entre los cuales aparecían también barriles y pipas. Hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas.